Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bueno, nos vemos en la terrible situación de dar una nota en último minuto para que puedas compartir y para que podamos desvelar el escandaloso viso de corrupción que existe y está existiendo en el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, como todos ustedes bien saben, brindó un reglamento que se aprobó antes de las elecciones municipales y regionales 2022. Las reglas del juego fueron redactadas, aprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Lógico porque el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad y la única autoridad de justicia electoral. No es cierto, hasta ahí todos conformen. Por favor, comparte esta información y que llegue a todos lados, a Salas Arena, a todos. ¿Qué está pasando? Que de la noche a la mañana, pues, Salas Arena con los magistrados, uno de ellos, primo de Joaquín Ramírez, están haciendo y deshaciendo del mismo reglamento que ellos impusieron, ¿no? Hemos visto con escándalo que muchos, muchos candidatos que no se inscribieron virtualmente, como decía la ley, y que habían, pues, tenido la misma regla de juegos que todos los partidos políticos y todos los movimientos regionales, apelaron y de una forma muy injusta y con visos de corrupción escandalosos, el Jurado Nacional de Elecciones les está permitiendo y les está exigiendo al Jurado Electoral Especial de los diferentes distritos, departamentos, de que les dé una oportunidad. ¿Qué es lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué Salas Arena da un reglamento junto a los magistrados y ahora se sienta y deshace todo lo dicho? Lo último, lo más escandaloso, la paridad horizontal que deberían respetar todos los partidos y movimientos regionales. ¿Por qué? Porque recordemos que en la ley de alternancia y paridad para la buena participación de la mujer, se tenían que respetar los partidos políticos y los movimientos regionales en llevar de forma vertical y horizontal la mitad de sus candidatos, hombres y mujeres, y si era un número impar, pues podría ser uno de los dos, ¿no?, un miembro más. Es en ese sentido que todos los partidos y todos los movimientos que se presentaron tenían que cumplir ese reglamento. El no cumplir significa la exclusión de oficio de muchos de sus listas de cabeza. Y en ese sentido, muchos candidatos quedaron fuera. Acá en el Callao, uno de los candidatos que ya el mismo jurado electoral del Callao lo había dejado fuera era Kluber Aliaga, del movimiento con visos de corrupción de Pati Chirinos, Avanza País. Él había quedado fuera porque Avanza País no había cumplido con la paridad horizontal. Llevar la mitad de sus candidatos, cabezas de lista, a los gobiernos regionales, que sean hombres y la otra mitad que sean mujeres, ¿no? No había cumplido. En ese sentido, había quedado fuera. Cosas de la vida, así como él, muchos, muchos con visos de corrupción. Recordemos que Kluber Aliaga, acá en el Callao, es conocido porque estuvo en las gestiones nefastas de Chimpún. Sí, acá en la región policial Callao. Cosas de la vida, el jurado nacional de elecciones de una forma terrible, casi terrorífica, acaba de sacar un comunicado diciendo que exhorta, exhorta a los jurados electorales especiales del Callao y de todos los lugares y distritos y departamentos del Perú, a que les brinde una oportunidad para que subsanen lo de la paridad horizontal. ¿Qué está pasando? ¿Podemos presumir entonces que han recibido coimas millonarias los magistrados, incluidos Salas Arena, para que cambien ellos y exhorten a los jurados electorales especiales que vayan contra su propio reglamento? ¿Qué pasa? Recordemos a todos que las etapas del proceso electoral son perentorias y preclusivas. Si son perentorias y preclusivas, si cada etapa tiene un inicio y un término, entonces, ¿por qué el jurado nacional de elecciones, como Poncio Pilato, se lava las manos, pero que quiere que los jurados electorales especiales sean los que cometan un acto muy posible, posible, muy probable, de corrupción y de ilegalidad? ¿Por qué darle oportunidad a partidos y movimientos que no han cumplido la paridad horizontal? ¿De qué manera puede subsanar si ya en su momento tenía que haber cumplido esa situación? Entonces, señores, jurado nacional de elecciones, ¿para qué los partidos, para qué los candidatos, para qué los movimientos han cumplido el reglamento que ustedes han puesto? Si ustedes quieren favorecer de una forma muy preocupante, que podríamos pensar todos los peruanos, que los está incumiendo a ustedes para dejar pasar a todo candidato, sea corrupto o no corrupto, para pasar por encima de su reglamento, ¿de qué ha beneficiado entonces a los partidos y a los movimientos cumplir con el reglamento, valga la redundancia, que ustedes mismos han puesto? ¿Sí? ¿Si me acercas un poquito? Me acercas. Acá dicen, ¿cómo van a subsanar la paridad horizontal si los candidatos a las alcaldías ya están ingresados en el sistema de Clara y ya pasaron elecciones internas? Así es. Y imagínense en gobierno regional también. Hay un montón de tachas que se han presentado contra partidos y movimientos regionales que no han cumplido la paridad horizontal. En el caso del Callao, tendríamos a muchos que seguirían de estas contiendas electorales por no cumplir la paridad horizontal y recordemos que no tienen accesitarios a las cabezas de alcaldía. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones no impone? Porque no impone, no ha impuesto. Le pide, le exhorta, le suplica a los jurados electorales especiales que le permitan subsanar. ¿Cómo se puede subsanar una falta al reglamento? Porque esto no es una omisión, es una falta al reglamento. Todos los partidos y los movimientos regionales sabían muy bien que para poder participar en las elecciones tenían que cumplir la paridad y alternancia horizontal y vertical para la participación de mujeres. Sabían que había un inicio y un término de fechas para poder cumplir con estos requisitos y el reglamento. Se sabía también que el 100%, el 100% de la inscripción era virtual. Todos los partidos y movimientos tuvieron los mismos problemas de que se cayó el sistema, que no podían ingresar todos bajo las mismas condiciones. Hay una cantidad muy grande de expedientes que se han quedado en la mesa virtual y que ellos sí deberían tener una oportunidad porque ni siquiera han estado revisados. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones sale a esa arena de una forma preocupante y lo vuelvo a reiterar, terrorífica, pisoteando la democracia, haciendo lo que tanto denuncia del Congreso, queriendo cambiarle las reglas de juego, quiere permitir que muchos con visos de corrupción que presuntamente hayan pagado coimas a muchos de sus magistrados. Recordemos que hace un día acaban de destituir a Luis Arte, que era magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido destituido por la OMA por casos de corrupción y que todo lo que él haya incluso votado debería ser revisado. Recordemos que Víctor Ticona también estuvo expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo involucrado en casos de corrupción y tiene sus audios con los hermanísimos, así como también con muchas autoridades de las gestiones pasadas, donde él era presidente del Jurado Nacional de Elecciones, donde transaban y negociaban incluso con presidentes de partidos y movimientos regionales. El Jurado Nacional de Elecciones desde aquí está demostrando una vez más que, señores, por la plata, los cientos de millones baila el Jurado Nacional de Elecciones. No se puede ir en contra de su reglamento y sería totalmente ilegal e irregular y le estarían engañando a todos los partidos y a los movimientos regionales que les van a dar pase, porque no hay un documento, no hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, es solamente una exhortación, es un pedido, un pedido que parece presuntamente que están cumpliendo con alguien que muy probable les ha dado una coima y les ha dicho, les puede haber dicho, oye, yo te doy una coima para que me dejes pasar y el Jurado Nacional de Elecciones de una forma totalmente infantil, ridícula, risible, preocupante, ilegal, ilegítima y podríamos decir que hasta ilícita, saca un comunicado diciendo exhortamos a los jurados electorales especiales que brinden la oportunidad de subsanar la paridad horizontal a los partidos y movimientos regionales. ¿Cómo se puede subsanar algo que ya se realizó, ya se escribió, ya pasaron todos y se ha declarado improcedente porque no cumplían? Señores, ¿cómo? ¿Cómo la presidenta del jurado electoral o los presidentes de los jurados electorales especiales van a buscar en la ley algo que no existe? ¿A quién están cumpliendo? ¿A quién están jugando? Porque el jurado electoral especial del Callao no puede, y de los otros distritos y de todo el departamento del Perú, no pueden ir en contra de su propio reglamento, señores. A no ser en base a una resolución, no a una exhortación. Jurado Nacional de Elecciones, mucho que responder y mucho que explicar. Si quiere seguir combatiendo la corrupción, comparte esta información y que llegue al Jurado Nacional de Elecciones para que Salas Arena y todos sus magistrados sepan que el pueblo peruano está muy atento y que si él reniega del Congreso y de la forma en que quisieron imponerse, imponerse en un reglamento que ya estaba en un cronograma electoral, ahora, en estos momentos, ellos están pretendiendo y pidiéndole prácticamente al jurado electoral especial desde todo el Perú que cometan actos ilícitos, ilegales que terminarán en una tacha. Señores, seguimos informando hoy, señores, contra la corrupción todos somos uno porque somos quinto poder, el poder de la información. Salas Arenas, el pueblo peruano no es la pestilencia, el pueblo peruano es aquel que todavía confió en ti porque supuestamente no ibas a apoyar a una dictadura congresal y al fujimontesinismo, ibas a respetar la ley. ¿Acaso, dígame, señor Salas Arena, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el reglamento, el cronograma electoral y todo lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones depende de bolsas de cientos de miles de soles o de millones de soles para que usted lo cambie a su antojo junto a sus magistrados? Estar cerca del primo de Joaquín Ramírez procesado y mano derecha de la cabecilla de organización criminal según el Ministerio Público Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez, le está afectando, señor. Así que comparte esta información y no te dejes sorprender porque si te quitan la oportunidad de democracia limpia y transparente en tu distrito te están condenando a vivir con la corrupción. Seguimos, señores. Luz Guasalar, la dama chalaca. Comparte.